Me han pedido la palabra, sí, senadora Dolores Padierna. Presidente, yo también quisiera decir que nos encontramos al final de este periodo ordinario de sesiones y es un momento de agradecer a todos los que han hecho posible que se haya podido realizar este intenso trabajo. Agradecer al presidente de la mesa directiva, el senador Escudero, un senador muy joven pero muy talentoso que llevó siempre una conducción muy correcta y me extiendo ese agradecimiento a toda la mesa directiva. De verdad, a todas y todos los que están ahí, muchas gracias por todo el esfuerzo, por su condescendencia a veces con nosotros en el tiempo. Y fueron tiempos, por qué no decirlo, muy complicados. Pero es necesario hacer un alto en el camino y decir que en este periodo hubo avances. Yo quisiera subrayar los avances en materia de derechos humanos, dos leyes históricas que por años o décadas se habían estado esperando, esta ley de tortura y la ley de desaparición forzada, sólo por citar algunas. Pero dejamos también pendientes, como el nombramiento de la Fiscalía Anticorrupción, que era un compromiso ante la sociedad, que todos estos pendientes los habremos de subsanar. Yo simplemente quisiera agradecer a todos, a los coordinadores, al senador Puente, al senador Bartlett, al senador Herrera, al senador Gamboa, que me han acogido como coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD con mucha atención, con mucho respeto y también de verdad con mucha gratitud hacia todos. También a mi compañero Miguel Barbosa y a mis compañeros, porque yo aquí no veo más que mucho trabajo y consideraciones para la responsabilidad que asumimos como senadoras y senadores. Muy en especial, de verdad, al senador presidente. Muchas gracias a todos. Gracias, senadora.